¿Cuáles son los coronavirus que existen en el mundo desde hace ya muchísimo tiempo? Los más famosos son el MERS y el SARS, que han sido enfermedades que han tenido una mortalidad alta y que existieron hace algunos años. Pero actualmente, el 31 de diciembre, se detectó un nuevo tipo de coronavirus que se llamó o que se ha llamado ENCOVID-19. Este coronavirus específico es capaz de provocar una enfermedad respiratoria que en algunos casos puede culminar en neumonía y de ahí su letalidad. La enfermedad por coronavirus se caracteriza por tres síntomas principales, la presencia de fiebre, la presencia de tos y la presencia de dificultad para respirar o la sensación de falta de aire. Evidentemente, no todas las personas que tienen tos, fiebre y falta de aire necesariamente tienen coronavirus. Es muy importante resaltar que para que pensemos en que alguien pueda tener coronavirus, tenemos que tener el antecedente de que esta persona haya estado en alguno de los países en los cuales ya existe transmisión local. Es importante recalcar que en nuestro país no tenemos transmisión local hasta el día de hoy. Todos los casos que tenemos son casos importados. Entonces, cuando una persona viaja a alguno de los países en los cuales hay actualmente transmisión local de coronavirus, esto lo pone en riesgo de poder adquirir la enfermedad. También sabemos que otro de los factores de riesgo es la edad avanzada. Y también, en orden de importancia, enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión arterial y cáncer. Y ser personas mayores de 60 años. Hemos visto que las personas que requieren hospitalización, cuidados en terapia intensiva, que terminan intubados o incluso que han fallecido, corresponde el mayor porcentaje a personas de la tercera edad y con alguno de estos factores concomitantes. Actualmente no existe ningún tratamiento específico para la enfermedad de coronavirus. El tratamiento es de soporte, es decir, medicamentos que puedan aliviar la fiebre, las molestias del cuerpo y tratamiento de soporte para los casos en los cuales tienen falta de aire, administración de oxígeno, reposo y en algunos casos ventilación mecánica. Se han intentado algunos tratamientos con nuevos antivirales o con algunos fármacos ya conocidos como la cloroquina. Hasta el día de hoy no tenemos todavía desafortunadamente la evidencia científica de que sean realmente efectivos. Hay que tener mucho cuidado con la información falsa que a veces nos encontramos en las redes. Hasta el día de hoy el tratamiento sigue siendo de soporte, no tenemos una cura. Y es importante que leamos información que tenga realmente evidencia científica. Los invito para que visiten la página de la Organización Mundial de la Salud. Tiene información amplia, clara para toda la población en nuestro idioma y lo podemos tener accesible a través de una computadora únicamente, en el cual podemos encontrar la información más clara para poder saber cómo actuar. La forma de transmisión del coronavirus es a través de las gotitas de saliva que nosotros expulsamos cuando hablamos, cuando tosemos o estornudamos. Por lo tanto, la principal vía de contagio es la respiratoria. Lo importante es que cuando nosotros estornudemos o tosamos, lo hagamos con el famoso estornudo de cortesía. Es decir, cubrirnos con el pliegue interno de nuestro codo y no expulsar así las gotitas de flush. Otra medida importante es tener una adecuada higiene de manos. Antes de tocarnos los ojos, la nariz, la boca, antes de comer, debemos de tener una adecuada higiene de manos. La higiene de manos, el lavado de manos debe durar por lo menos 40 a 60 segundos. Debemos de colocar jabón en nuestras manos, tallar nuestras palmas, nuestros dorsos, entre nuestros dedos, interdigital, los puños y después enjuagarnos las manos. Con la zanita con la que tomemos para secarnos, con esa misma, idealmente, cerrar la llave del agua. Otra de las medidas que también debemos de tener es una adecuada limpieza de todas las superficies en casa. Pero lo más importante, creo, es la cultura que debemos de tener todos nosotros de que si hay alguien enfermo en casa, es preferible que se quede en casa, que no asista a eventos públicos, que no asista a eventos masivos, hasta que su cuadro haya desaparecido, para así evitar la propagación de la enfermedad. Otra forma también de cuidarnos en la prevención es, por el momento, tratar de no realizar viajes fuera de nuestro país si no es estrictamente necesario, para no tener tanto contacto con los aeropuertos o ir a zonas donde pudiera haber ya casos de transmisión local. Tener mucho cuidado con las personas mayores, que estén bien alimentados, bien hidratados, que si tienen una enfermedad subyacente, tengan esta enfermedad perfectamente controlada, me refiero a diabetes, hipertensión, etc., para que no tengamos ningún factor de predisponente que pudiera exacerbar el cuadro. Cuando una persona tiene el antecedente de haber estado en contacto con una persona infectada por coronavirus o venir de un país en el cual hay casos de transmisión local, ese paciente tiene que cuidarse o vigilarse durante los siguientes 14 días, que es el periodo que conocemos como periodo de incubación. Si durante el transcurso de estos 14 días presenta síntomas como fiebre, tos o experimenta falta de aire, lo ideal es que al inicio se comunique a la unidad de vigilancia epidemiológica al número 0180044800 para que le den las instrucciones a seguir. Si bien es cierto que día con día vemos que los casos aumentan, es importante no entrar en pánico. Si bien la enfermedad es muy transmisible, el grueso de la población experimenta solamente una enfermedad leve. Recalco, las personas mayores de 60 años y con enfermedades subyacentes son quienes pueden tener el riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Entonces, de ahí la importancia de no entrar en pánico y más que asustarnos, prevenirnos. Tener las medidas de limpieza en casa, el lavado frecuente de manos, el estornudo de cortesía, el cuidar a una persona enferma preferentemente que se quede en casa y solamente si hay caso de falta de aire acudir a su unidad de salud. Pero de preferencia, tratar de quedarse en casa. Y tener un plan, hay que hacer un plan familiar. ¿Qué hacemos si alguien en casa se enferma? ¿A dónde vamos a acudir? Tener todo lo indispensable en casa para poder hacerle frente a la enfermedad. Pero es muy importante no compartir información que no tenemos evidencia científica de que sea real para no generar pánico. Informarnos de páginas que nos dan información real y certera como las páginas de la Organización Mundial de la Salud o las páginas de nuestra Secretaría de Salud en donde todos los días se da información actualizada. Gracias.